¡Hola, hola, hola! Hoy vamos a rumbear con todo. ¿Están de acuerdo? ¿Quién viene a bailar? ¿Quién viene a rumbear? Hoy si tú de alguna no vamos a pasar increíble, ¿por qué? Porque me encanta Guadalajara y me encanta la energía que tiene todas ustedes. Antes que nada, quiero agradecer a Devuante por dejarme de ser cuarta de su vida y por darme esta rara oportunidad. Para los que no me conocen, para los que no me conocen, mi nombre es Mario Bautista. Tengo 18 años y soy del Distrito Federal. Y pues, estoy aquí para cumplir mis sueños. Gracias, de verdad, a todas las bellezas que vinieron a rumbear conmigo hoy. Esta canción se llama Siempre Juntos y es para todos los estudios. ¡Riumpa! Juntos y es para todos los estudios. ¡Riumpa! 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 No hay más que ir a su cara No hay muchos pies sin ser Otro papel que tengo que llevar Siempre juntos hasta el final 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 Dos días que no te tengo Se secan por amaneciendo El sol no brilla en el cielo Hasta tenerte de nuevo Dije que te amaré, no se acabará Romper tus miedos y siempre Llamaré, dejarte llevar Siempre juntos hasta el final Siempre juntos hasta el final Siempre juntos hasta el final Dame la cruz a mi Quiero de mi sonreír Cuanto a ti Seré la pena, yo te quiero Se caliente Seré la pena, yo te quiero Se caliente Seré la pena, yo te quiero Romper sus miedos y siempre Se caliente Seré la pena, yo te quiero Seré la pena, yo te quiero Seré la pena, yo te quiero ¡Suscríbete!